Diputada Presidenta, compañeros del Pleno, los que quedan, compañeras. Disculpen, antes que todo, disculpen mi retraso de llegar tarde a la sesión. Veníamos de Tulum de la firma del primer convenio de colaboración policial entre la Policía Estatal y el municipio de Tulum. Durante mi viaje veníamos viendo la transmisión y nos percatamos que someten a votación la solicitud del diputado Montenegro de llevar a la Comisión de Asuntos Municipales una ley hacendaria de un municipio. Se leyeron ocho municipios y fueron enviados directamente a la Comisión de Hacienda, argumentando que en el reglamento de comisiones la Comisión de Hacienda será la única que puede ver esos temas, pero también dice en el último apartado de la Comisión de Asuntos Municipales que todos aquellos asuntos que crea que son necesarios tratar en la Comisión. Tenemos la experiencia de que en el primer año fue mangoneado, fue manipulado esa asignación a la Comisión o a las comisiones de las leyes hacendarias. El año pasado, que estuvimos sesionando en el Centro de Convenciones por los temas que tenemos aquí en el Congreso, todas esas leyes hacendarias se trataron en conjunto con asuntos municipales porque ya traemos la experiencia de que asuntos municipales y la Comisión de Hacienda y Crédito deben de trabajar de la mano tanto en su ley hacendaria como en su ley de ingresos. Porque de lo contrario, no podemos hacer un trabajo bien hecho. Ya traemos la experiencia y el haber hecho el compañero Montenegro solicitado que se lleve a votación porque desde un inicio de allá arriba no fue enviada porque en el guión no venía enviar también esas leyes hacendarias a la Comisión de Asuntos Municipales, créanme que se me hace muy tendencioso. Nada más quiero dejar esto asentado porque no es así. Tenemos que ver por el bien de los quintanarruenses. Es nuestra última llamada para poder demostrar que hemos tratado de hacer las cosas bien y sobre todo en el tema de números que tanto nos han llegado a exhibir con los goles que nos han llegado a meter. Y eso no lo pueden negar. Sería cuanto, diputada presidenta, y gracias compañeros por escuchar.